Quiero decirle algo, a las personas que piensan que amenazándome o alguna obería de esas van a dejar de que yo siga lanzando la voz y siga denunciando las cosas que viví dentro de Cuba, están equivocados, ¿viste? Ya lamentablemente tuve que salir de Cuba para poder estar vivo, para poder tener una vida, apostar por la vida, pero aquí no me va a caer nadie, aquí no me va a caer nadie, nadie me va a caer. Nadie me va a caer, aquí voy a seguir lanzando la voz, eso es Cuba, siguiendo y siguiendo la libertad de todos los presos políticos. En realidad a mi hermano Luis Manuel y Michael, como ponían un post hoy que compartían ustedes en las redes, donde una vez yo y Luis Manuel discutimos fuerte y después Luis Manuel vino como persona y me dijo hermano lo siento, lo siento, lo siento, de verdad me equivoqué, nos dimos un abrazo y seguimos para adelante. Ariadne Monfa, escribeme al privado hermano, no hay problema, a mí todo el mundo que me escriba al privado le respondo, puede ser que me muero un poco porque estoy haciendo cosas, pero le respondo. Vamos a lo que vinimos entonces, a seguir denunciando y a seguir sacando la luz los presos políticos que están dentro de las cárceles castristas y lamentablemente muchos nos conocemos. Es por eso que quieren que yo esté callado, es por eso que me dicen que soy un cobarde, que saliste corriendo de Cuba, que no tuviste el valor de seguir luchando en Cuba. Yo sé que las personas que me dicen eso es porque quieren que yo me cae la boca, pero yo no me voy a caer la boca si no me cae dentro de Cuba, si no me cae dentro de Cuba, ¿cómo lo voy a hacer estando ahora afuera? Ahora no me cae, es imposible, voy a seguir levantando mi voz, voy a seguir hablando el nombre de mis hermanos, el nombre de mis hermanos, porque son mis hermanos. Tuve el placer, yo tuve el placer así, el placer que no he tenido mucho de convivir con Mike, de convivir con Luis Manuel. Saber qué sentía uno y qué sentía el otro, yo tuve ese placer de apoyarnos uno a los otros, yo lo tuve. Entonces, como les dije, vamos a seguir haciendo lo que querimos hacer aquí, a seguir exponiendo al régimen, a seguir denunciando las barbaridades que vamos a meter. Hoy quiero llevarles a ustedes el caso de Luis Frometa Conte, es este señor, miren, es este señor, miren, mirenlo aquí. Luis Frometa, este señor que está aquí, que ustedes ven aquí, mirenlo ahí, en la pantalla, Luis Frometa, es cubano-alemán, para el que no lo sepa, es cubano-alemán y se encuentra preso desde el día 11 de julio. Después estaré poniendo la foto en mi perfil. Luis Frometa, el ciudadano alemán que se encuentra preso en el Combinado del Este, en el Edificio 3, Edificio 3, Segundo Norte, está preso. Fue sancionado, ya sancionado, con 25 años de deprivación de libertad. 25 años de deprivación de libertad solamente por firmar, documentar lo que estaba pasando. Él vivía en la misma compañía donde estaba viviendo yo. Y nos sentamos a hablar infinidad de veces y él me narraba lo que él había hecho. Él me decía, Esteban, lo único que hice con mi teléfono fue documentar cómo él con su teléfono, cómo los esbirros, cómo la policía política tiraba piedra de un lado para el otro. Eso fue lo que hizo Luis Frometa, el ciudadano alemán, cubano-alemán, documentar con su teléfono lo que estaba pasando el día 11 de julio. Y por documentar esto, fue sancionado a 25 años, 25 años, señores, de deprivación de libertad. Cuando él llegó, él llegó al Combinado del Este, que entró a mi compañía. Y lo primero que nos dio, si no, uno puede decir un poco de risa. Imagínense ustedes que en el Combinado del Este, normal cuando tú estás en la población penal, normal que estás con los demás presos. Son como si fueran unas literas, pero en vez de ser literas de dos, son literas de tres pisos. Pero estas literas están repletas de cucarachas. Estas literas están repletas de cucarachas. Las cucarachas caminan por donde quieran. Por arriba del colchón, por arriba de los tubos. Es como si fueran las cucarachas que estuvieran en una feria. Así mismo están las cucarachas. Él llegó y lo primero que se puso fue, con la chancleta, a matar las cucarachas. A tratar de matar las cucarachas. Y le dije, señor, se va a volver loco, no va a poder matarla porque son millones de cucarachas. Son millones de cucarachas y nunca fumían, no era nada. Son millones de cucarachas alojadas ahí. Que pasan por arriba de la comida, pasan por arriba de todos lados. Pero es imposible tú matarla. No vas a matarla nunca. Y es como que... Yo le decía, Luis, no sigas que te van a pasar la noche completa con una chancleta tratando de matar cucarachas y no vas a poder. Este señor, desafortunadamente, entendió por las malas que el régimen no le importa si tú regresas a Cuba. Regresas con dinero, regresas a invertir, regresas a lo que tú regresas y nada más resbala algo que no les conviene a ellos y son impacables contigo. Este mensaje también va para aquellas personas que se piensan que regresando a Cuba a invertir, que regresando a Cuba a hacer cualquier cosa, van a estar seguros. No, ni aunque tengas, ni aunque sea ciudadano de otro país, ni aunque sea lo que sea. Te van a pasar por arriba. Como le están pasando por arriba a Frómeta. A Luis Frómeta. Eso para que ustedes vean que no importa si eres alemán, no importa si eres cubano. Si estás ahí, dentro de Cuba, cometiste el error de repatriarte, cometiste el error de ir a Cuba, el régimen... Y te equivocas, el régimen te va a pasar por arriba. El régimen no va a creer que tú eres ni ciudadano ni residente de otro país. No les interesa. No pienses que tú vas a obtener algún beneficio. No pienses que vas a recoger ningún beneficio. Porque tú estás ahí, viniste de afuera. No, 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 no. Vas a estar en la misma celda donde estamos nosotros. Donde estábamos nosotros. Vas a estar en esa misma celda. Vas a sufrir los mismos embates que sufrimos nosotros. Yo conocí en Combinado del Este muchas personas que conocí el director artístico de Sonando en Cuba. El que no sepa qué cosa es eso. Sonando en Cuba es el programa que Pauli de Fejez producía en Cuba. Que uno iba a cantar y bailar y eso. Ahí estaba ese hombre. Ese hombre vino aquí a Estados Unidos. Vivía en Estados Unidos. Y aquí llevó para allá unos camiones que se desarmaban completo. Se hacían una tarima. Y toda la sonografía del programa Sonando en Cuba que parecía de otro país. Pues sí, era de aquí a Estados Unidos. El tipo se la llevó para allá. Ese tipo estaba en Combinado del Este. Sancionaba 12 años de presión de libertad. Por algo que sucedió en el RTV comercial. ¿Tiene alguna condición privilegiada? No, no. No, está todo igual. Es por eso que les digo, les digo, ojo con esto. Las personas que intenten, que piensen que llegando a Cuba y por ser, no sé, residente en otro país o por tener su venida en otro país, va a tener algún beneficio. Eso es nada más hasta que tú resbales. Cuando tú resbales, usted todos esos beneficios que usted tiene, se llega en el momento. ¿Cómo se le caigó? A Frómeta. Ahí está el señor. Señor fuerte, señor saludable. Conocí a la hija. La hija la invité. Espero que estos días vuelva a estar con ella en una directa. No habla muy bien el español. Pero la invité para que estuviéramos charlando. Y lamentable lo que está viviendo. Es lamentable. Hay que decirlo así. Y lo está viviendo porque confió. Él me decía, él me decía, me hacía el cuento como él, al principio, confiaba en la revolución. Él confiaba, sí, él confiaba, como confiaban mucho. Que confía en esa revolución maligna, en esa revolución destructiva. Él confiaba. Incluso recogía donaciones para traerla a Cuba. Se dio de cuenta que esas donaciones eran robadas. Porque es lo que hace la dictadura. Robarse lo que le dan al pueblo. Robarse. Es lo que hace la dictadura. Robarse lo que le dan al pueblo. No hace otra cosa. Y este hombre, Frometa, voy a poner de nuevo la foto para que lo vean, el que está llegando ahora. Comparte, no debe compartir, sigue compartiendo. Este señor. Que está aquí. Este señor que está aquí. Mírenlo ahí. Este señor. Cuba Maremán. Está sancionado. No es. Esto no es que hay que esperarnos. No está sancionado a 25 años de privación de libertad. 25 años. Por su teléfono. Firmar y documentar lo que estaba pasando el día 11 de julio. Él estaba documentando como los esbirros. Como la policía política le tiraba piedra a los cubanos. Sí, porque todos sabemos perfectamente que esto que lo que pasó no fue más que una orden dada por el dictador de Díaz-Canel. El asesino de Díaz-Canel. Porque se ha convertido en lo mismo. Ya para mí no es un títere. Es un dictador, un asesino igual. Al principio lo consideraba un títere. Ya no es un títere. Ya no es un títere. Entonces, les comentaba, ¿no? Este señor se encuentra en Combinado del Este. Él me comentaba y me decía que él esperaba que el gobierno alemán le exigiera al régimen castrista su liberación. Que ya después de esto, él más nunca ha regresado a Cuba. Lamentablemente, tuvo que darse de cuenta por las malas. ¿Qué cosa es el régimen castrista? ¿Cómo esas personas matan, asesinan y destruyen familias? ¿Destruyen familias? Por simplemente pensar diferente. Ahora mismo, su familia que está en Alemania, su hija, sus nietos. No tienen a su abuelo. Porque simplemente no le da la gana al régimen. Porque el señor no quieren que el señor documentara lo que estaba pasando. O no quieren que el señor salga de Cuba. Y en Alemania, y en los países europeos. Donde el régimen depende mucho. Él les ponga lo que vivió en las cárceles castristas. Que era más bien lo que yo le decía a él. ¿Tú sabes por qué? Para mí, a él no lo soltaron. Y no lo sancionaron a 95 años. ¿Por qué no quieren que él cuente lo que vivió en Cuba? Señor, que vive en Alemania, Europa. Sabemos perfectamente que hay muchos gobiernos de Europa todavía. Que es izquierdista. Que apoyan a ese régimen de La Habana. No quieren que ese señor vaya con la verdad. No quieren que vaya con la verdad al mundo. Y es por eso quieren callarlo de esa forma. Sancionando a 95 años. Señores. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Nosotros no podemos cansarnos todos los días. De exponer todos estos casos. De sacar todos estos casos a la luz. A veces los cubanos creemos que nos lo sabemos todos. A veces los cubanos decimos. No, ya el mundo entero sabe lo que pasa en Cuba. No. Hay gente que no sabe ni dónde queda Cuba. Que no les interesa lo que pasa en Cuba. Hay gente que no les interesa. Nunca le han hablado del tema de Cuba. Mi novia en la actualidad. Que es mexicana. No sabía lo que pasaba dentro de Cuba. No sabía la realidad de Cuba. Ella ahora ha investigado sobre el tema de Cuba. Y se ha dado cuenta. Lo cruel que es ese gobierno. Lo cruel que es ese régimen. Es por eso que nosotros no podemos cansarnos, mis hermanos. No podemos cansarnos. Tenemos que seguir denunciando, denunciando, denunciando. Denunciando en todos los lugares que haya que denunciar. Y a las personas que se piensan que ofendiéndome en lo privado. Que ofendiéndome. Que diciéndome que soy un cobarde. Voy a parar. No voy a parar. No voy a parar. No puedo parar. ¿Sabes qué? No puedo parar. Porque sí, salí de Cuba. Pero se quedaron ahí mis hermanos. Se quedaron ahí mis hermanos. Se quedaron ahí mis compañeros de lucha. Se quedaron personas que conocían la prisión. Entonces. No podemos creer. Que ya el mundo entero. Conoce la realidad que pasa en Cuba. No podemos creer que el mundo entero. Conoce a todos estos presos políticos. A nuestros presos políticos. Si en Cuba es. Dentro de Cuba es. Y hay personas. Que no conocen a los presos políticos. ¿Cómo vamos a creer que en el mundo. Todo el mundo los conoce. Es un error. Es un error. Entonces viene un soqueta. Decirte a ti. No. Todos los días habla con lo mismo. Con lo mismo. No. Todos los días habla con lo mismo. Con lo mismo. Porque tú estás. Presta atención. Sigue las redes. Y estás. Y estás. Y estás cogiendo información. Para lo mejor. Una persona que me vea a mí hoy. Vio otro día. Un ejemplo. A Héctor. Vio otro día. A otro influencer. O vio otro día. A otro periodista. Y supo la noticia. Lo que está pasando en Cuba. Y se enteró de la verdad. No podemos cansarnos. ¿Tú sabes por qué no podemos cansarnos? Porque ellos que están ahí adentro. Ellos que están ahí adentro. Los que comen harina. Que comen harina. Los que comen arroz, helado. Los que no comen. Los que hoy están en un ser de castigo. Ahora mismo. Mientras nosotros estamos aquí hablando. Están en un ser de castigo. Mira. Está Adrián Góngora. Ahora mismo. Adrián Góngora. Que pasaba en el audio de él. El valiente hermano. De. De. Creo que es. Ahí está. El Góngora. Me voy a decirlo ahorita dónde es. El Góngora. Que no tiene ni colchón para dormir. Sin colchón. Lo ponen a dormir en una prisión. Y es verdad. Yo lo viví. Yo viví. Yo lo viví. Yo lo viví. Cómo te ponen a dormir cuando tú llegas sin colchón. Te habla pelada. Te habla llena de chincha. ¿Sabes lo que es la chincha? Saben lo que es la chincha. De las tunas. Gracias Indira. De las tunas. ¿Sabes lo que es la chincha? Las chinchas son unos bichitos. Que están en las tablas de madera. Y esas tablas. Esos bichos te pican. Te pican. Y es insoportable las picas que te dan. Es insoportable las picas que te dan las chinchas. Entonces. ¿Cómo van a venir dos o tres guanajos? ¿Cómo van a venir dos o tres guanajos? A decirme a mí. No, no. No, 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 no. No lo hagas más. Que hay una pila de gente. No, no, chico. No. Hay que seguir denunciando y seguir hablando. Yo lo dije. Yo no vine aquí a Estados Unidos. Ni a gracia de ser directa. Ni a hacer el periodismo que hace en Cuba en ADN. No, no, no. Aquí yo vengo a hacer lo que estoy haciendo. Voy a seguir estudiando mi inglés. Seguir tratando de trabajar. Como hacen todas las personas. Obtener mis papeles legales. Pero voy a seguir. Siempre va a haber. Siempre va a haber un tiempo. Siempre en mi vida va a haber un minuto. Va a haber un minuto, dos minutos. Donde yo narre y cuente lo que yo viví en esa prisión. Lo que viven muchos jóvenes en esa prisión. Porque yo sé que eso a régimen le duele. Esas cosas a régimen le duele. Esas cosas a régimen le molesta. Ustedes saben por qué régimen a mí me liberó. Me liberó o no. Me forzó la salida de Cuba. A través de Héctor. Porque ellos sabían que de esa forma podían debilitar lamentablemente a los mandoros de América. Y afortunadamente no se debilitaron. Sí han puesto ahí. Porque voy a mí que cuando yo me fui de Cuba. Lo primero que hicieron ellos fue ir a donde estaba Marquez. A donde estaba Luis. Y me decirle. Mira. Ya Esteban. Ya Esteban no está en Cuba. Ya Esteban. Mira. Lo sacamos de Cuba. Lo botamos de Cuba. Yo sabía que me tenía que tocar vivir con eso. Pero afortunadamente. Hoy puedo seguir luchando. Hoy puedo hacer lo que hice. Como dice ayer. Que empecé a sacar a la luz. Las casas. Las direcciones. De todos los testigos. En el juicio. En contra de Michael y de Luis Ma. Me obligaron al destierro forzoso. Al exilio forzoso. Yo salí de Cuba forzado. Yo no tenía la oportunidad. Yo no tuve la oportunidad de elegir entre quedarme en la calle. Y irme de Cuba. Si me hubieran dado la oportunidad. Yo puedo irme a quedarme en la calle. Digo. No. Ve para la calle. Yo me quedo en Cuba. Pero veras. O te vas de Cuba. O sigues preso en la prisión. Bendiciones milagros. Un besote. Entonces yo tengo que seguir enfocado. Yo le decía. Yo le comentaba a mi novia. Ayer le decía. Sabes. A veces el mundo me pregunta lo mismo. En todas las entrevistas que voy. Y. Y cuento la misma narrativa. Cuento la misma narrativa. De lo que me pasó. Y ella me decía. Tú no te das cuenta de algo. Tú siempre agregas algo. Siempre algo. Que se te olvida. Que tú la leas. Que tú la leas. Algo se te puede olvidar. Un nombre. Una persona. Algo. Y no me voy a cansar. Voy a seguir hablando. Por Michael. Por Luis. Por todos. Por cada uno de todos. Por los hermanos. El día 11. Por los hermanos. El día 11. Por las mujeres. Esos hermanos. Hoy está. Mi hermana Sally. Está. En la visita. De su esposo. En. En Guanajay. En Guanajay. No perdón. En Oiga. Por la señora madre. Que está ahí. Yo la respeto mucho. Que hemos hablado en privado. Por todos ellos. Voy a seguir. Voy a seguir. Y por todos los valientes. Por José Ferrer. Por toda la gente. Por toda la gente. Y cada uno de ellos. Que están ahí. Sufriendo. Lo que es la dictadura cubana. Yo. Hoy. Por eso quería. Les comenté. Sobre el caso de Frometa. Para aquellas personas. Que todavía creen. Ingenuamente. Que porque son ciudadanos de otro país. O porque son residentes de otro país. Dentro de Cuba no va a pasar nada. Te equivocas. Cuando nada más resbales. Vas a estar preso. Quiero regalizar también este video. Para darle las gracias también a Lilo. A Lilo Vilaplana. Director de la película Plantado. Que hoy hablamos por la mañana. Me pidió que hiciera un video. Realicé el video. Se lo acabo de mandar. Y yo le decía a Lilo. La fuerza que me dio. En la prisión. Haber visto la película Plantado. Haber oído la narrativa. Del exilio histórico. Ese exilio que está ahí. En Miami. Esos señores. Que estoy loco. Porque cuando vaya. Cuando vaya. La oportunidad que tenga. De ir a Miami. Donde primero pienso ir. Donde primero pienso ir. Cuando vaya a Miami. Es donde están esos señores. A brindarle mi respeto. Mi admiración. Mi saludo. A esos hombres valientes. Que estuvieron en Cuba. Y dieron. Y muchos dieron la vida. Y otros dieron más de la mitad de su vida. Dentro de las cárceles. Yo le decía a Lilo. La importancia que tiene. De llevar a la televisión. La historia. Los plantados. La historia. Los opositores. La historia. Para que las personas conozcan. Lo conozcan. Conozcan. Yo le decía. Cuando yo estaba en el ser de castigo. A la mente me venía. La narrativa de todos estos señores. Cuando comentaban. Hacían los cuentos. Lo que pasaban en esas prisiones. Las cosas que vivían el día a día. Y yo decía. ¿Cómo yo no voy a soportar? ¿Cómo no puedo soportar estas cosas? Si primero que yo. Vieron personas que soportaron peor. Las soportaron peor que yo. Vieron mujeres valientes. Las plantadas también. Las soportaron igual. Mi respeto. Admiración. A todos estos señores y señoras. Donde quieran que estén. Ustedes fueron los que empezaron el camino. Que nosotros estamos siguiendo hoy. Ustedes empezaron el camino. Que estamos siguiendo nosotros hoy. Es por eso mismo. Por respeto a esos señores. Por respeto a esas mujeres. Por respeto a esos muertos. Es que yo digo. Que las personas que piden asilo político. No pueden regresar más nunca a Cuba. No deben regresar a Cuba. Mientras existe ese régimen allí. Pero el cubano es tan ingenuo. Y tan estúpido. Muchos. Que dicen. No eso lo dice él. Porque él no puede regresar. Eso lo dice él. Porque no. Porque su familia. Yo tengo familia así. Pero si tú estás huyendo en lugar. Méteme por la vida. Yo le pregunto. Cuando los judíos. Huían de los nazis. ¿Regresaban a ver su familia? No regresaban. Porque si regresaban. Los mataban. Cuando otras personas huyen de. De pandillas. Huyen de cualquier cosa. Y se asilan en otros países. Regresan. A ver a su familia. No. No regresan. Hay que buscar la forma. La forma. Ruth. A partir de mañana estaremos. A partir de mañana estaremos. A partir de mañana estaremos. A partir de mañana. Por el. Supuesto diálogo de migración. Entre Valle y Azcanel. Hace mismo de Ruth. Bendiciones bravas. Para el versaje. De las personas. No puede regresar. Yo les comentaba ayer. Que hay un grupo. Me pusieron un grupo de amigos míos. Desde la infancia. Desde donde vivo. Están aquí todos. Casi todos están en Miami. Y ellos están comentando. Y el único comentario que yo hice fue. En el grupo ese. Les voy a decir. Todos son mis amigos. Nos conocemos de niños. Pero el cubano. El amigo mío que yo conozco. Que haya entrado por el siglo político. Ir a esa Cuba. Por lo menos a mí no me va a llamar la cara. A mí que no me diría la palabra. Que no me. Si me diría la palabra. En lo personal. Estando en lo personal. Me diría la palabra. Y te voy a escupir la cara. Pues descarado. Pues descarado. Falta de respeto. Porque tú sabes. No es que nadie lo que sufrió Michael. Que es amigo de nosotros en común. Lo que está sufriendo Michael. Para que tú vengas para acá. Para Estados Unidos. Y al año. Estás en Cuba de nuevo. Mientras Michael está preso. Que tienes vergüenza y dignidad. Se llama eso. Vergüenza y dignidad. Entonces. Se lo dije. Fíjate. Eso fue lo único que dije. Y me fui del grupo. Por respeto a los hermanos. Están en Cuba. No debemos regresar. Lo que debemos es enfocarnos. Las personas que estamos entrando ahora. Aparte de tú enfocarte. Podemos salir adelante en este país. Ver quiénes son tus procesos políticos. Cómo puedes ayudar. Cómo puedes apoyar. Ahora mismo. No tienes trabajo. No estás haciendo nada. No puedes. ¿Qué te cuesta hacer a tu familia? Que te lleve una manifestación. Un momentico. Que te lleve. ¿Qué te lleve? No puedes. Es por eso. Que quiero. Pues me repito. Agradecerle. A Lilo Vilaprana. Me la oportunidad de hacer este video. Y. A todos esos plantados. Mi respeto. Yo no pasé. Ni tan siquiera. A la mitad. Lo que ustedes pasaron. Porque en ese tiempo. Ustedes no había internet. No había nada. Todavía hay nosotros. Los que estamos presos. Los presos políticos. Que en los últimos horas. En esos tiempos. Tenemos la posibilidad. Aunque sea. A veces. Hacer la denuncia. Y soportar un poquito. Un poquito menos. Pero ustedes. No. De verdad que. Que eso era súper. Súper. Súper difícil. Hacer la posición en esa época. Y ser un plantado en aquel tiempo. Agradecerle de todo corazón. El camino que nos trazamos. Agradecerle a Lilo. Por llevarnos a la pantalla de la película. Por hacer estos documentales que está haciendo. Donde nos cuenta la narrativa. De todo lo que ocurrió en Cuba. Y todo lo que ocurre. Para algún ejemplo. Ahora mismo. Yo se la mandé a mi novia. En México. Que no sabía la realidad en Cuba. Y se entere. Que por qué no es bueno a la izquierda. Por qué no es bueno. Lo que está haciendo México. Apoyando a. A dictador Díaz Canel. Es que esa ayuda no llega al pueblo de Cuba. Esa ayuda es para los bolsillos. De régimen castrista. Rosa María. Si alguien quiere. Se formina. Si alguien quiere entrar a la directa. Para poder ahí pedir la cámara. Se la voy a dar un momento. Vamos a hablar un momentico. Un ratico. Rápido. Entonces vamos a seguir haciendo unas cosas. David. Ruth. Patria y vida. Libertad. Asimismo. Rosa María. Catalón García. Saludos. Mis hermanos. Estamos conectadísimos. Vamos a parar. Vamos a seguir siguiendo la libertad. Todos los dones. Todos los dones. Todos los dones. Todos los dones. Mi hermano. Hola Michelle. Un abrazo de grande. No se puede regresar a Cuba. No se puede regresar por ningún tipo de motivo. Tenemos que darnos a respetar. No se puede regresar. Los conceptos no son negociables. Por ningún tipo de motivo. Y debemos quedar respetar. Respetar. Si no insiste. Por lo menos respeta. Si no insiste. Por lo menos respeta. A los que se hicieron. O a los que están haciendo. Respeta a los que se hicieron. Y a los que están haciendo. Todo el mundo sabe mi postura. Cuál es. Respecto a un supuesto diálogo. Estoy en contra del diálogo. Pienso que ahora mismo. Un diálogo entre la dictadura. Y el gobierno norteamericano. Sería fatal. Sería fatal. 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 Sería darle oxígeno a esa dictadura. Sería. Aumentar más el letaldo. Y la agonía del pueblo cubano. Por eso me niego completamente. A cualquier tipo de diálogo. Sabemos que están forzando. Mildalia Padrón. Un abrazo. Mildalia. Bendiciones. Estaba buscando. Esperando que salga tu nombre. Para darlo completo. Mildalia Padrón. Madre de preso político. Del día 11. Un abrazo. Me dice aquí. Cuando uno pide asilo político. En cualquier lugar del mundo. Claro. Eso sería. Eso sería. Eso sería. Lo indicado. ¿No? Pero. Es que. Estados Unidos. Esta América. Es tan grande. Que tú te das cuenta. Que hasta los mismos tipos. Que sirvieron al régimen. En un tiempo. Después entran aquí. Piden asilo político. Y se lo dan. Eso lo vemos. ¿Me entiendes? Así que. Mildalia Padrón. Que duerman a sus hijos. Libertad. Así. Una libertad. Patria y vida. No hay diálogo. No. Eso me queda claro a mí. No hay diálogo. Nunca hay diálogo con la dictadura. Nunca. 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 El único diálogo. El único diálogo. Es el régimen. Fuera. El poder. No un. Un cambio fraude. Por nada del mundo. No quiero más de lo mismo. Las cosas. Las malas cosas malas. Se extirpan. Se cortan de raíz. No se dejan ahí. Mis hermanos. Estamos más que conectados. Seguimos conectados. Libertad para mi hermano Luis Manuel. Libertad para Michael. Libertad para todos los presos políticos en Cuba. Libertad para Frometa. Preso político del día 11. 25 años sancionados. Cubano-Alemán. Con la dictadura no se diálogo. Milagro. Falcón. Un abrazo. Lisbania. Bendiciones. Libertad para los presos políticos. En fin. Los quiero mucho mis hermanos. Estamos conectados. Vamos dentro poco. Dentro poco. Y cuídense mucho. Que tengamos un feliz día. No. Es lo que dice. Dice. Pero cómo se puede hablar de un diálogo. Si las principales figuras han presa. Así mismo es Dalila. Todos sabemos quiénes son las personas. Que movían el momento San Isidro. A mí que nadie me venga a hablar de el momento San Isidro. Todos sabemos quiénes son las personas. Que movían el momento San Isidro. Quiénes son a mí. Que a mí no me venga a hablar. A mí no me venga a hablar. Me me echen más. Con yo me venga a hablarme nada de esa gente. Pero los agentes a mí no me venga a hablarme nada de eso. Que es por gusto. A mí que tiene el momento San Isidro. Están presos ahora mismo. Y la que no es Ana Mary Ramos. Que está por allá. Y se fue el movimiento. Todos los demás por gusto conmigo. Ya todos los demás por gusto. Luis Manuel. Michael. Ya. Pero los demás. Van bajando conmigo. Porque no tienen nada que hablar conmigo. No se puede hablar de diálogo. Cuando está preso Luis Manuel y Michael. Esa es mi postura. Y así voy a seguir siendo la serie. Así que por gusto. No me amen más. Ni me escriban más. Con respecto al diálogo de mi herdero ese. Los quiero mucho. Los demás estamos conectados.